Aunque sea el coro Escuche Dice que este hombre, esta alabanza dice En un momento de prueba de mi vida Decidí apartarme, escuche Y luego me encontraba solo Llorando El enemigo se reía de mi aflicción Y me preguntaba, ¿Dónde está tu Dios? En mi mente yo analizando el culpable soy yo Y del otro lado el Espíritu me decía Todavía aquí estoy Levántate de tu aflicción Todavía aquí estoy esperándote Le dice el Espíritu Y entonces Él se levanta En el nombre de Jesús para profetizar Y para decirle al diablo Suelta lo que es mío Suelta mis pertenencias Suelta mi salud Suelta mi familia Suéltalo en el nombre de Jesús Oh diablo a ti te lo digo Oh 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 Adoramos Póngase de mí un ratito Levántate un mano En ese momento de prueba de mi vida Decidí alejarme ¡Oh! ¡No te alejes! Eran tantas las pruebas que había Que empecé a aturbarme ¡Oh mamá! ¡Catada! ¡Bapachara! ¡Bacaya! Comencé a soltar las cosas ¡No suelte! Que Dios me había dado ¡No suelte lo que Dios te ha dado! Y después me encontraba en una esquina Solo oí llorando ¡Oh mamá! ¡Bapachara! ¡Bamá! ¡Bamá! El enemigo de mí se reía Por mi condición Y al otro lado el Espíritu me decía Todavía aquí estoy Todavía yo estoy aquí ¡Hala hasta aquí! Esperando que te brindas a mí ¡Bíndate! Levántate de tu aflición ¡Levántate! Recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu a mí me habló Me levanté bajo el lado del nombre de Dios Y te vencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi me atender, suelta mi sueño Suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio Suelta mi familia, suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús Todavía yo estoy aquí Esperando que te rindas a mí Levántate de tu aflicción Recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu a mí me habló Me levanté bajo la acción de Dios Y comencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño Suelta mi matrimonio, suelta mi ministerio Mi familia, suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús El diablo está soltando Ahí está soltando Dile a ese diablo derrotado Suelta lo que es mío Suelta lo que es mío Suelta mi familia, suelta mi economía Suelta mi ministerio Suelta mi hijo Suelta lo, yo me vuelvo contra ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oh diablo, aquí te lo digo Esta bendición es mía La vida de aquí Esperando que te rindas a mí Levántate De tu aflicción Recupera lo que has perdido Cuando el Espíritu a mí me habló Me levanté bajo la opción de Dios Levántate Y comencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Se metió el espíritu Y a mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Ahora, ahora, ahora Espíritu Santo Ahora, yo siento unción de guerra Yo siento Yo siento que el enemigo Está soltando tu salud Yo siento que el enemigo Está soltando tu salud Tu ministerio Que algo está gestando ahora Ahora, ahora, ahora Por el poder Por el Espíritu Santo Opa, na, 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 na Y me habló Me levanté bajo la opción de Dios Y comencé a decirle al enemigo Suelta lo que es mío Suelta mi pertenencia, suelta mi sueño Suelta mi matrimonio Suelta mi ministerio Suelta mi familia Suelta mi salud Hoy yo vengo contra ti En el nombre de Jesús Apláudelo, apláudelo, apláudelo Apláudelo, hijo Apláudelo Estás soltando A su nombre